Muy buenas noches, ya estamos aquí. Qué bueno que antes de dormir o quizá a media madrugada estés tomando este momento para regalarnos en esta cita donde podemos ser cómplices y platicar de la sexualidad al natural aquí en este espacio que todas las noches está disponible para ti. Muchas gracias por regalarnos el favor de tu atención y sobre todo por acompañarnos por ser parte de este maravilloso esfuerzo y por supuesto este lugar donde queremos platicar acerca de toda esta información que sea útil para tu bienestar, para tu placer. Gracias por darnos de alta en tu Facebook, en nuestra página Sexo con Roberta por escribirnos y comentarnos. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, como siempre, como cada noche, tiene el placer de poder saludarte y bueno, de decirte que tenemos nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com a tu disposición. También nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal robertamedina y claro, en Facebook Sexo con Roberta para tu comunicación y para que nos digas cuáles son los temas que te gustaría que platicáramos aquí en este programa que insisto, está hecho con la mejor intención de poder compartir, de aprender juntos, de conversar y claro, de poder vivir la sexualidad al máximo y de conocer y reencontrar el placer en diferentes lugares. Entonces, por favor, aprovechanos y toma esta oportunidad. Hoy queremos platicar precisamente, para mí siempre es un gusto poder leer los correos, los mensajes que nos mandan, nos mandan inbox, nos mandan correos electrónicos, nos dejan mensajes en YouTube, me paran en la calle, que muchísimas gracias a todos los que cuando me ven en la calle me saludan, digo esto, la verdad es que me hace sentir que hay alguien más que nos está viendo y nos está escuchando. Entonces, muchas gracias por todos tus comentarios y por supuesto también por tus porras y por tus críticas. Digo, todo es válido y bueno conocerlo y saberlo. Entonces, a través de todos estos encuentros y de todos estos momentos cercanos que tengo con ustedes, han surgido diferentes preguntas que, bueno, bien se pueden englobar en lo que son los mitos de la sexualidad. Creo que sabemos mucho de cosas que se dicen a lo largo del tiempo, que te lo platica tu abuelita, que tu abuelita se lo platica tu mamá, que tu mamá se lo platica a ti, que te lo dice tu papá, que te lo dicen tus amigos y muchas veces son cosas que se creen, que se saben de hace mucho tiempo, pero que ni siquiera tienen un fundamento, que no tienen una, que no son ciertas, que no son una realidad y que es importante platicar un poco acerca de ellos. Hoy vamos a dedicar ese programa para platicar acerca de los mitos en la sexualidad, los 10 mitos más frecuentes en la sexualidad para los mexicanos. Esta interesante investigación hecha por la UNAM, donde habla acerca de estos 10 mitos que los mexicanos más frecuentemente refieren. De eso vamos a estar platicando hoy en nuestro programa, pero antes quiero aprovechar para enviar un saludo y una felicitación, puesto que el día sábado 8 de marzo se está celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, cada día es más los movimientos que vemos, los eventos que vemos conmemorando a la mujer, que por supuesto ha hecho un gran trabajo para ir retomando y ganando todos estos espacios desde todos los ámbitos de la sociedad. La celebración por primera vez se hizo en México en 1935. Desde entonces las mujeres han ido avanzando, han ido recuperando el beneficio y el derecho a la educación, al voto, a participar en diferentes ámbitos, a participar en la política actualmente. Y bueno, sabemos que la mujer es una gran responsable del bienestar, de la pequeña y primaria célula que se conoce como familia y que forma toda esta sociedad. Un fuerte beso y un abrazo a cada una de las mujeres que en este momento nos ven, pero sobre todo te pido la tarea, acércate con alguna mujer, quizá la más significativa en tu vida, y asegúrate de darle las gracias por todo aquello que te ha enseñado y por supuesto no dejes pasar hoy. Y si no es ya el día de la mujer, no importa. Siempre es un buen día para decirle gracias a la persona más importante en tu vida. Y retomando esta parte de los mitos de la sexualidad, esta es una investigación que ha hecho el doctor Marcelo Guarneros, psicólogo de la UNAM, especializado en psicología, y él nos habla, y en sexología también ya nos habla acerca de los 10 mitos más recurrentes en los mexicanos. Vamos a platicar poco a poco de cada uno de ellos con, por supuesto, con nuestra amiga quien ya es participante, por supuesto, frecuente aquí de Sexo con Roberto y con quien siempre es un placer platicar. Entonces, bueno, en vez de decírtelos y solamente enumerártelos, te invito a que te quedes a lo largo de todo este programa porque vamos a estar diciendo cada uno de estos mitos y por qué es que son o no son ciertos. Y bueno, claro que también vamos a platicar un poco acerca de lo que dices tú en Facebook, que quiero darte las gracias porque, bueno, siempre, siempre nos respondes a nuestro correo y a nuestro Facebook. Pero antes déjame presentarte a la psicóloga Consuelo Castro, quien es psicóloga, terapeuta, también psicoterapeuta, y por supuesto, formación en sexología. Muchísimas gracias, Chelito, por estar aquí con nosotros. Hola, Roberta. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y encantada de estar aquí, sobre todo el tema que es tan interesante, los mitos, ¿no? Que es algo que muy común lo vemos y es algo tan frecuente en la sociedad y que lo damos por hecho, ¿no? No a través de que de generación en generación no lo van transmitiendo, sino que lo implantamos y lo hacemos como un hecho y ya es parte de nuestras vidas. Así es, y no nos atrevemos a negarlos, ¿no? Fíjate, cuando preguntamos en nuestra página, que por cierto, muchísimas gracias a todos los que nos responden en nuestra página de Facebook, aquí choqué con mi bolsa de maquillaje, preguntamos acerca de la sexualidad y los mitos y nos dicen lo siguiente. Los hombres dicen que aún existen y lo malo es que se pasan como verdad de boca en boca, ya lo decías tú. Son dos cosas que vamos aprendiendo y desmintiendo a la vez, la sexualidad y los mitos. Los mitos en la sexualidad son lo máximo al ponerlos en práctica. No sirven de nada, mejor experimentar uno mismo, y los mitos son igual a la especulación. Las mujeres, por otra parte, nos dicen que es ignorancia de nuestra sociedad, que es el pan nuestro de cada día, que son buenos solamente para poder probar y comprobar que son solo mitos, pero qué bien te la pasas haciéndolo. Y conociendo nuestra sexualidad, los tabús se van desmoronando, son prejuicios irónicos de nuestra sociedad. Y fíjate que lo que me llama la atención de lo que han comentado es cómo hay momentos en los que los validamos como algo totalmente cierto y cómo parecería que hay otros momentos que son justo como la prueba que tenemos para identificar y nosotros mismos tomarlo como un reto y ver si efectivamente es cierto o no. Así es, Roberta, pero también tenemos que tomar en cuenta que a veces no nos atrevemos o no queremos tomar el riesgo de ver si realmente es cierto lo que en una ocasión mi mamá me dijo, mi abuelita me dijo, la amiga, la comadre, y finalmente lo peor de todo es que los aplicamos, ¿no? Y no lo creemos dentro de la ignorancia, dentro de no tener la experiencia o el entorno, la educación, el nivel sociocultural de donde yo vengo, puede influir también para que yo esos mitos los haga realidad y finalmente los haga míos, lo peor de todo, ¿no? Que los haga mí y que los lleve conmigo. Y si nos vamos de mitos en mitos, no terminaríamos aquí en el programa, Roberta, porque hay muchísimo. Nosotros los mexicanos tenemos tantos mitos como no tienes idea. O sea, haríamos una lista que no nos alcanzaría en la tarde para ver cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Y fíjate que vamos empezando con el primero, que yo creo que todo el mundo en algún momento de su vida lo ha escuchado. Y yo creo que lo empezamos a escuchar muchísimo antes de que puedas entender la dimensión y el por qué lo dicen, ¿no? El primero es, los que calzan grande lo tienen grande. ¿Cuántas veces, cuándo fue la primera vez que lo escuchaste? En mi adolescente, cuando era adolescente, ¿no? O sea, ves a un chico, te gusta, volteas, le ves el zapato, dices, no, o sea, así ha de estar el tamaño, ¿no? Que finalmente, pues, es un mito, porque la realidad es otra totalmente. Entonces, el zapato no tiene nada que ver con el tamaño de un pene. Y fíjate que, aunque pareciera lógico, ¿no? Que, bueno, pues, si tiene extremidades o si está grande o tiene las manos grandes, pues, pensarías que puede tener casi todas las partes de su cuerpo grande, pero sabemos que el pene no necesariamente es del mismo medida que el resto de su cuerpo. Y eso lo podemos ver en diferentes cosas, ¿no? Como en la nariz, en las mamas de las mujeres. O sea, hay diferentes cosas que no necesariamente corresponden a lo que es lo regular de nuestro cuerpo, pero que sí fomentamos esta idea como de que pueda estar grande. Y, bueno, aprovechando, no es un mito principalmente en México, pero, por ejemplo, en Japón, esta parte donde las mujeres tienden o les ponen zapatitos muy, muy, muy estrechos y que les hacen los pies muy chiquitos, porque también se tiene una idea como que las mujeres, si tienen los pies chiquitos, tienen más estrecha también la vagina, ¿no? Entonces, pareciera que esto también se comparte con otras culturas, como el hecho de pensar que los pies pueden tener una similitud con los genitales. Y, bueno, sabemos, por cierto, que no es de esta forma. Entonces, es solamente una casualidad cuando llega a suceder de la misma manera, pero vale que bastante se divierten. Y yo he visto hombres, no sé si tú también te ha tocado coincidir con ellos, hombres que se compran los zapatos más grandes porque tienen el pie chiquito y no quieren que la gente los vea. Ay, caramba, no, no me había tocado. ¿No te ha tocado? No me ha tocado, Roberto. Fíjate que a mí sí me ha tocado que se compran los zapatos más grandes y aunque los rellenan y todo, pero dicen, no, lo que pasa es que tengo el pie chiquito, entonces no quiero que se den cuenta de eso. Pero es parte, ¿no? Porque es una creencia y culturalmente pues ya lo tiene tan arraigado que finalmente lo hace. Es que si me botean a ver, obviamente voy al baile y me volteas y me vas a ver el zapato, pues no vas a querer bailar conmigo, ¿no? Que no tiene nada que ver. Y tú lo sabes, Roberto, el tamaño de un pene no tiene nada que ver en el momento de un encuentro erótico. Y fíjate que el segundo mito que más repitieron como resultado de esta investigación dice, sin coito no hay sexo. ¿Cuántas veces las personas sostienen esto? Me ha tocado que les preguntas. ¿Has tenido relaciones sexuales? No. Ajá. Sí, sí es cierto esto, ¿no? Y el miedo que le tienen, ¿no? A que esta apertura de que puede ser ventaneado o que finalmente le preguntes abiertamente en la historia clínica, ¿no? Simplemente cuando nosotros estamos haciendo una historia clínica con un adolescente, ¿ok? ¿Actividad sexual? Sí, pero no. Ajá. Entonces, eso sí o eso no. ¿Pero por qué? Porque les genera mucho miedo o ansiedad el verse descubierto, ¿no? Entonces, sí, pero es que no hemos llegado al coito ni a la penetración. Simplemente es como, ¿qué será? Un agasajo, como que un calentamiento plus y nada más hasta ahí llega, ¿no? Entonces, pues es tan sencillo como afirmar sí o no. No pasa nada porque finalmente no vamos a juzgar ni vamos a crítica. Es parte de una historia clínica y nada más necesito saber algunos antecedentes. Y para eso quiero decirte que, por supuesto, que el tener interacción oral y también manual, ¿no? El cachondeo, el fagio, el toqueteo con ropa, a todo esto tendríamos que entrar en diferentes clasificaciones si son actividades de riesgo o no. Pero, bueno, el sexo oral también cuenta como tener un encuentro erótico y el sexo anal también cuenta como esto. Muchas veces es parte de la fantasía adolescente pensar que eso no es tener sexo, pero también son vinculaciones eróticas. Regresamos después de esta pausa comercial. Y continuamos con algunos de los mitos más comunes entre los mexicanos. Esto a raíz de una investigación que surge en la UNAM. Y, bueno, decíamos anteriormente que el primero era tener el pie grande implicaría tener un pene grande, que si no hay penetración no hay sexo. Y, bueno, también se me había olvidado este acto de la masturbación mutua, ¿no? Que también es considerada como tal. Y tres, el alcohol es el mejor estimulante sexual. Influye. Influye es parte, ¿no? Pero hay gente que dice es que para estar con mi pareja, porque ha llegado el grado, ¿no?, de que ya no tengo esa atracción con mi pareja, ya no siento ese vínculo afectivo. Y hay personas que te lo dicen abiertamente, ¿no? Para estar con mi pareja o para tener un encuentro sexual con mi pareja, lo que hago, pues, finalmente es me tomo unas margaritas, me tomo unas cervezas, me tomo unos tequilas y de esa manera yo puedo tener relaciones con mi pareja porque me atrevo. No finalmente es que te atrevas, es que buscas el pretexto para desinhibirte y ser tú y hacer lo que te gustaría hacer. Que no te atreves a hacerlo en tus cinco sentidos, ¿no? Que no tenemos que llegar a tomar alcohol o tener que tener alguna sustancia encima para correr el riesgo, ¿no? Pero mucha gente lo tomamos como ese pretexto, Roberta, para poder hacer todo aquello que nos gustaría hacer en nuestros cinco sentidos. Claro, y es importante decir que no estimula el deseo sexual, ¿no? Hemos pensado que te prende, te calienta, ¿no? Entonces, básicamente es un proceso de desinhibición. ¿Por qué? Porque no estás tan atento, hay un como ligero de, ¡ay, me vale! Porque se me hacen más sencillas las cosas, me siento más atrevido, me siento más segura de mí misma o más seguro. ¿Por qué? Porque no estoy tan atento a la presión social, pero definitivamente no estimula el deseo. Que esta sensación de libertad, entrecomillada, te haga sentir más sexy, te haga sentir más confiada, te haga sentir que puede no pasar tantas cosas que piensas conscientemente, eso es otro tema. Pero definitivamente no estimula el deseo sexual. Y también recuerda lo siguiente, esto es en pequeñas dosis, si abusas del alcohol, sobre todo si eres hombre, la erección muy probablemente se pierda porque también se inhibe la sensación. Y dos, recuerda que el alcohol en exceso te puede llevar a que tengas prácticas no seguras donde puedas infectarte, tanto de alguna infección de transmisión sexual, como propiciar un embarazo. Entonces, el alcohol con moderación y en un ambiente de confianza siempre es mejor. El cuarto dice, los hombres no tienen erección cuando su pareja no les gusta. O sea, cuando un hombre tiene problemas de erección, eso significa que su pareja no le gusta. No, 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 es que aquí ya entran otros factores, ¿no? Entonces, no, precisamente es que, ajá, cuando tú no tengas una erección con tu pareja no quiere decir que no te gusta, sino que a lo mejor puede haber en tu cabeza miles de cosas de las cuales no estás concentrado y no estás poniendo atención. Y es más, ni siquiera estás disfrutando el momento ni lo estás viviendo, ¿no? Entonces, a veces también esta práctica, Roberta, sirve que de repente, como ya tuve una mala experiencia, a lo mejor en una noche anterior o con alguna otra persona y posteriormente lo que estoy haciendo ahorita me genera miedo, me causa miedo y obviamente lo que hago es como que me estoy cuidando, ¿no? Pero no precisamente quiere decir que no tengas una erección, Roberta. Claro, y esta parte también es muy importante. Recuerda que las erecciones no solamente obedecen a que el estímulo sea placentero, ya lo decías tú, hay diferentes elementos como un buen estado de salud, puede estar cursando con algún proceso de enfermedad, puede estar bajo estrés, bajo no haber dormido, ¿no? Diferentes cosas que pueden, desde lo físico, estarle generando hasta simplemente, oye, si estás cansado y tienes sueño, pues no tienes la cabeza para estarte atento a la hora de la calentura, ¿no? O sea, lo que quieres es como dormir o tienes hambre o quieres ir al baño, ¿no? O sea, este tipo de cosas que llaman la atención más que lo erótico. Entonces, no significa que no le guste, significa que hay otras cositas que se pueden solucionar a veces fácilmente, otras veces se ocupa de un proceso más intenso, pero bueno, también no por una vez que suceda vamos a pensar que tiene un problema de disfunción eréctil, eso es importante decirlo, porque de repente se asustan con el primero, ya piensan que tienen disfunción eréctil y entonces se hace un rollo todavía mayor y más profundo. El número cinco, los hombres piensan más en sexo que las mujeres, ¿será esto cierto? Ay, caramba, ¿por qué? ¿Por qué, Roberta? Yo creo que ya ahorita es a la par, ¿no? Y es algo en igualdad, donde finalmente los dos tenemos la apertura de tener, pues, la disponibilidad de pensar en un momento erótico, sexual, tanto el hombre como la mujer, es como dicen, los hombres son más chismosos que las mujeres, ¿no? Entonces, o sea, de alguna manera, pues, ya no sabemos, ya no sabemos si finalmente este, el hombre es el que, pues, piensa más en sexo. Puede ser más atrevido, Roberta, el hombre puede ser mucho más atrevido y tener esa tendencia de hablar cosas más abiertamente de la sexualidad entre hombres. Nosotros lo vemos cuando estamos en alguna reunión, algún evento, pues, ellos están hable y hable y hablan del sexo más abiertamente que con una mujer. Claro. Y esta parte también puede hacer que lo veamos como más normal. Claro. La otra parte es, también tienen, no solamente de conversar, sino también como de ver, ¿no? Sí. Es más común que los hombres vean, que están platicando, así como que se les vaya la mirada, ellos atienden más a los estímulos visuales, entonces, bueno, esto puede ser más común. Creo que también la otra es, socialmente, estamos más aceptados y, por ejemplo, es más común que se puedan ver mujeres desnudas y sexys, ya sabes, en los programas de televisión como esto, que tú estás viendo ahora, ¿no? Y entonces, es mucho más difícil que se vean elementos erotizantes para las mujeres. Así es. Socialmente, aceptamos más que los hombres se eroticen a que las mujeres se eroticen, pero para las mujeres es igualmente importante tener un encuentro erótico, saberse amadas, saberse deseadas, ¿no? Así es. Qué importante, o sea, saber que tu pareja te quiere, saber que tu pareja también la calientas, ¿no? Eso, por supuesto, que es importante que no esté socialmente bien visto y por eso no lo expresemos, es cierto, pero que también existe es importante, te lo presento, y sobre todo, es que esto es natural. Si no, no quisiéramos tener un encuentro erótico, o sea, no nada más es exclusivo de las putas o de las, este, luego dicen por ahí, mal cogidas, no es así, es realmente todas las personas lo sentimos y lo vivimos porque es natural. Mi cuestionamiento aquí sería, si tú no lo vives como tal, aguas, porque algún problema puede estar avisándote. Fíjate que parte del sexo es la sensualidad, ¿no? También tiene que ver mi estado de ánimo, cómo yo me siento en mi autoestima, cómo yo estoy por dentro emocionalmente, y obviamente eso lo voy a reflejar, ¿no? De quererme sentir y ser atractiva para el otro y verme atractiva para el otro, Roberta, porque en ocasiones a veces eso lo olvidamos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces queremos vernos bonitas con un baby doll y no nos atrevemos? Porque, ¿qué va a pensar la otra persona? Que soy una puta, ¿dónde lo aprendí? ¿Quién me lo enseñó? ¿Qué ando haciendo allá afuera? ¿Qué va a pensar de mí? Entonces, y vives con una persona y que son relaciones tan largas de matrimonio y que no te atreves o que no te arriesgas, ¿no? Entonces, es parte de la sensualidad, el ser un poquito más erótico, ¿no? No pasa nada, Roberta. Y ya casi, digo, vamos apenas en cinco y efectivamente se nos está acabando el tiempo. El número seis, los hombres deben saber dar placer a las mujeres. ¿Qué tal se ha dicho que entonces los hombres tienen, los hombres precisamente con lo que hablamos en la anterior, ¿no? Las mujeres no sabemos, entonces los hombres nos tienen que enseñar y esto puede ser tanto una responsabilidad muy fuerte para los hombres como una limitante enorme para las mujeres. Finalmente es un mito, ¿verdad? Lo sabemos, qué bueno que es un mito, Roberta, porque aquí es 50 y 50, es donde, ok, yo aporto lo mío, yo me encargo de mí, tú te vas a encargar de ti y los dos vamos a aprender. Para eso está la comunicación, lo que me gusta, lo que me da placer, lo que no me gusta y lo que no quisiera que volviera a suceder en un cuento erótico, ¿no? Entonces, pero finalmente cada quien va a ser responsable, pero no precisamente el hombre tiene que ser responsable de mi orgasmo, porque imagínate el pobre, la tensión, entonces ni siquiera va a poder con él mismo y todavía darme placer que aquí cabe el egoísta, ¿no? Que hay veces que hay hombres en Marte, en la Luna, aquí en Tijuana no existe en Roberta, donde egoístamente nada más piensan en ellos, en su placer y no piensan en la otra persona y eso no se vale. Y también hay mujeres que son súper complicadas y aparte no avisan ni por dónde, ¿no? O sea, hay una parte donde digo, hay que hacer trabajo de equipo, tú quieres que él haga las cosas perfecto, puede hacerlas, pero oye, dale, dile por dónde, o sea, avísale, ¿no? Hazle quejiditos, gemiditos, muevele la manita, o sea, algo que también esté dando este feedback para hacia dónde hacer las cosas y cómo hacerlas. Las fantasías sexuales son para los pervertidos, esa es la número siete. ¿Solo los pervertidos fantasean? Claro que no, Roberta, todos tenemos derecho a tener una fantasía y es parte de la creatividad y es parte de la inteligencia del ser humano. Si no tenemos esa fantasía, ya sea sexual o creatividad para otras cosas, caramba, ¿qué me está pasando? Y definitivamente no hay encuentro erótico sin fantasía. A veces lo que sucede es que fantasías con la persona, entonces estás en este momento y dices tú ahorita le voy a hacer eso. Eso se llama fantasía porque estás estimulando, actuando en tu creatividad, planeando lo que estás haciendo. Entonces recuerda que finalmente es cierto, la piel es piel y responde al contacto, pero lo que más responde es lo que metes en tu mente y lo que hace importante ese contacto. Entonces, claro que la fantasía existe en todo tipo. Hay diferentes tipos de fantasías y hay diferentes formas de llevarlas a cabo y más que hablar de pervertidos creo que es personas que pueden enriquecer su erotismo desde otros ángulos. Entonces, cada una de esas pequeñas cosas que se te ocurre que deseas hacer son fantasías. Hay diferentes formas, lo sabemos, pero bueno, cada quien va hacia donde se permite ir expandiendo sus límites que sabemos que mientras esté en acorde con el respeto de tu propio cuerpo, de la otra persona y sin dañar a terceros, pues bueno, el cielo es el límite hasta donde quieres vivir el placer tú. Regresamos después de esta pausa comercial. Y el mito número ocho dice masturbarse ocasiona que no disfrutas el sexo real. ¿Esto es cierto? Claro que no, claro que no. ¿Qué decían las abuelitas? O sea, si te masturbas la mano se te va a hacer peluda. Ajá. Entonces, pues claro que no, es parte de una educación sexual y es parte de que podemos darnos esa libertad de un autoconocimiento a nuestro cuerpo. Es más común, yo lo he visto más en la consulta que el hombre en ocasiones se puede dar a lo mejor la tarea de masturbarse, meterse al baño y lo hace cuando está en el baño, pero no lo hace abiertamente, obviamente. O si lo hace, lo hace cuando se está bañando en la regadera donde los demás no se den cuenta. Pero ojo, una mujer que de repente puede estar sola y tiene ganas de tener relaciones sexuales y le invitas a que se masturbe y a que conozca su cuerpo y haga una autoexploración, no lo piensa muchísimo, reberta. Entonces, es parte de como que una creencia, hay un introyecto donde dicen, no, es que cómo lo voy a hacer, no, o sea, no, 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 mejor me espero, tengo ganas de estar con alguien, pero no me atrevo a eso o no corro el riesgo y en el hombre es más común. Entonces, pero eso no limita que a la hora que tú tengas una pareja de carne o eso contigo puedas disfrutar de un buen sexo. Claro, y también es importante decir lo siguiente, ¿no? Hay cierta parte como de ventaja en la masturbación que no voy a negar, que es el hecho de ya sabes lo que te gusta, ya sabes el ritmo y te enfocas a eso, ¿no? Por ejemplo, los hombres es como ya saben cuál es el movimiento, si tiene que ser es grande, ya saben la velocidad y fácilmente pueden llegar más, acercarse más rápido al placer. También las mujeres y qué maravilla si utilizas algún juguete que bueno, eso te lo hace casi que de automático, ¿no? Aquí la parte importante es decir, bueno, puedes disfrutar, hay una parte del erotismo que se nutre en lo individual, hay una parte que se nutre en la pareja, sin embargo, siempre es importante que esto donde tú lo alimentas o practicas el autoerotismo nunca sea superior que el de tu pareja. Ahí sí creo que ya empezamos a tener un conflicto cuando prefieres estar contigo que con tu pareja que puede ser desde diferente índole, ¿no? Entonces, mientras no decidas por ti mismo primero o en un encuentro erótico para contigo que con tu pareja, creo que es parte de la libertad que tienes de poder disfrutar este autoerotismo y por supuesto, bueno, que eso no va a dificultar lo otro y a veces puede servir incluso, volvemos a lo que ya habíamos hablado anteriormente, depende qué le metas a tu cabeza, si alimentas fantasías, pues claro que esto te puede servir para que después vayas con tu pareja con un repertorio renovado, ¿no? Y aparte, bueno, ahí en tu cabeza pues bueno, puede estar, no sé, George Clooney o no sé cuál sea la mujer ahorita más sexy, ¿no? Yelina Yoli, no sé quién sea, ¿no? Y puedes meter a quien tú quieras sin ser infiel. Número nueve, la iniciativa al sexo debe tenerla el hombre. No, fíjate que no, o sea, qué bueno que es un mito, ¿no? Porque la mujer también tiene derecho a seducir y a iniciar, ¿no? Y cuántas veces lo vemos en la consulta que a veces la mujer no inicia una relación sexual porque él no la toca, porque él no tiene la apertura, porque él no la busca. Entonces, no es obligación de que el varón busque a la mujer, simplemente es de que es algo que los dos queremos y los dos vamos a empezar a jugar. ¿Y por qué no, verdad? De vez en cuando, ¿por qué no a lo mejor pues distraernos un poquito o hacer las cosas diferente y no esperar a que el hombre venga y me busque? Pero no precisamente tiene que ser el hombre, o sea, es algo de dos y los dos lo podemos hacer, pero como un mito y como una creencia esperamos a que él busque la iniciativa para poder tener ese encuentro erótico. Y es que también la otra parte es que a veces las mujeres tenemos formas mucho más sutiles de hacerlo y no es tocando sino a lo mejor solamente seduciendo y es él el que inicia, ¿no? Pero bueno, sabemos que las mujeres también tienen el mismo derecho y la oportunidad de hacerlo, cada quien elige la forma, pero por supuesto, hombres, por favor, dejen de juzgar, de criticar, pero sobre todo de preguntar, o sea, disfruten el momento, vívanlo y gócenlo, no propicien que a las mujeres les sea más difícil poderse acercar. Y último, por hoy, porque bueno, traemos preparados casi más de 20, ¿no? Pero hoy nos quedaremos solamente en los primeros 10 que esta investigación ha arrojado y el último es sexo es igual a orgasmo. ¿Cuántas veces las personas no se frustran profundamente si en sus encuentros eróticos no hay un orgasmo? Finalmente, no tiene que haber un orgasmo, o sea, es parte, ¿no?, del encuentro erótico y del autoconocimiento y del disfrutar porque empezamos a disfrutar desde el momento en que me tocas, desde el momento que te me acercas. La piel, tú lo has dicho, responde, la piel es importante, ¿no? Empieza a disfrutar, a conocer tu cuerpo y no precisamente tienes que llegar al orgasmo. O cuánta gente dice que la penetración, si yo, ajá, si de alguna manera no me penetran no puedo tener orgasmo. No, no precisamente tiene que ser de esa manera. Nosotros podemos tener un placer y podemos tener un orgasmo sin ser penetradas, vagina, pene, no todo es vagina y pene. De alguna manera podemos tener otros tipos de orgasmos y no precisamente que se tengan que llevar con la vagina y con el pene. Claro, y también la otra parte es de repente estamos pensando en que son esos 3, 15, 10 segundos de placer de extremo por lo que vale la pena todo lo demás y dejas de un lado la media hora, 20 minutos o 5 minutos que haya sido. Entonces, bueno, disfrutar todo el camino también es un momento placentero y a veces mucho más porque te alimenta otras partes que solo eso que segundos puede durar, ¿no? Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!